Sectas Heréticas, clase 4, audio 7 Sobre la vida futura, los católicos creen en cuatro posibles lugares después de la muerte. El purgatorio, el limbo, el cielo y el infierno. Veamos qué es el purgatorio para la iglesia católica. La palabra purgatorio es una palabra que no se encuentra en las escrituras y que es un concepto contrario en realidad a la palabra de Dios. Para ellos es un paso obligado en su camino hacia el cielo y el tiempo allí se acota por medio de las oraciones de los que están en la tierra y de las indulgencias que se hayan comprado. La indulgencia es una remisión de cierta parte de ese castigo temporal reduciendo de esta manera el tiempo y el dolor de la persona en el purgatorio por haber dado dinero o por haber hecho buenas obras para la iglesia. Un sufragio es similar pero como la persona no lo puede pagar porque está muerta es comprada por sus amigos o familiares. El purgatorio toma su raíz de la palabra bíblica en Mateo 5.26 cuando dice no saldrás de allí hasta que pagues tu último cuadrante. Pero este texto trata de una cárcel en la tierra y no trata de ninguna manera de un purgatorio o de un lugar después de la muerte. ¿Y qué es el limbo para la iglesia católica? El limbo es el lugar donde están los santos del Antiguo Testamento y los bebés que no habían sido bautizados cuando murieron. Es un lugar de felicidad pero que es un escalón menor o más bajo que el cielo. El tercer lugar, el cielo. ¿Qué es el cielo para los católicos? El cielo es el lugar donde están los católicos que pagaron su culpa en el purgatorio y es un lugar donde habrá felicidad sobrenatural, eterna. Lo llamativo es que, por ejemplo, el ladrón de la cruz no pasó por el purgatorio y sin embargo estuvo en el cielo, ¿no? Bueno, pero los católicos dicen que el cielo es un lugar donde estarán los católicos que hubieron pagado su culpa en el purgatorio y será un lugar donde después le espere toda la felicidad sobrenatural. ¿Qué es para los católicos el infierno? El infierno es el lugar de los condenados, de todos aquellos que rehusan las pretensiones de la iglesia católica de ser la única iglesia verdaderamente instituida por el Señor Jesucristo. Así que esto es lo que ellos piensan acerca de la vida futura. Creen en cuatro lugares, el purgatorio, el limbo, el cielo y el infierno. ¿Qué cree la iglesia católica sobre el hombre? Creen en la transmisión del pecado de padres a hijos de tal manera que cada persona nace con el pecado original que con el bautismo católico se soluciona sin decisión de fe personal. Más tarde dividen a los católicos en sacerdotes y personas comunes. Los sacerdotes que componen el clero se constituyen en mediadores entre Dios y los hombres de tal manera que a ellos se les ha de confesar el pecado y de ellos recibirán el perdón. Sin embargo, la Biblia nos dice que el único mediador es el Señor Jesucristo. Así lo leemos en 1 Timoteo 2.5 que dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y es el Señor Jesucristo, el sacerdote, que aboga por nosotros. Eso lo vemos también en 1 Juan 2.1 que dice Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Además, ¿en qué quedaría la invitación de ir a él si necesitamos un sacerdote mediador de entre los hombres? Recordemos que Mateo 11.28 nos dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es una invitación que el Señor Jesucristo nos hace directamente a cada uno de ir a él. No dice que tendríamos que ir a un sacerdote que sea intercesor. ¿No? Bueno, continuemos. Incluso, para dividir aún más a los hombres de los sacerdotes, la Iglesia Católica le prohíbe a los sacerdotes que sean casados. Esto se llama celibato del clero y llegó a ser una norma oficial en el año 1123. Recordemos que este concepto no se origina en la Biblia, sino en religiones paganas. En las Escrituras, por ejemplo, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados y se sucedían de padres a hijos. Recordemos que Pedro era casado. Mateo 8.14 nos dice Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra, que estaba postrada en karma, con fiebre. Pedro era casado, tenía a su suegra. Eso es lo que relata la Biblia también. Así que no tenía celibato. Recordemos también que en la Iglesia Primitiva los obispos o los pastores también eran casados. Primera Timoteo, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, nos dice que el anciano o el obispo tiene que no ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice que tiene que gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidar a la Iglesia de Dios. Eran casados los obispos y además obviamente tenían que tener a sus hijos en sujeción, porque si no podían gobernar su propia casa, no podrían cuidar a la Iglesia de Dios de ningún modo, ¿cierto? Pero nos enseña que tenían hijos, eran casados y tenían hijos. En Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 5, nos dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, casado, no con celibato, ¿no? Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Interesante, ¿no? Los requisitos para los ancianos. Una cosa que resulta sorprendente, además, es que entre las enseñanzas que existen de las doctrinas de los demonios, figura la prohibición de casarse. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, que dice, El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Interesante, ¿no? Doctrinas de demonios, hipocresía de mentirosos, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así es. Entonces podemos decir que esta división que la iglesia establece entre los hombres y sus sacerdotes estableciendo el celibato, la prohibición de casarse, no era una práctica que tenía ni Pedro ni la iglesia en sus inicios, sino que, bueno, lo que vemos en las escrituras es que por el contrario más bien pertenece a una doctrina de demonios o a la hipocresía de mentirosos a los que tienen cauterizada la conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!